Información, ARENA, distribuidor oficial del Grupo ARCOR. La posibilidad de dialogar con el contador de la cooperativa eléctrica de Bahía San Blas, el contador Mauricio Tulesi, quien nos va a explicar un poquito mejor. Viste que hace unos días leímos un comunicado nosotros, que además fue presentado, no el comunicado, sino una nota, en el Consejo Deliberante, para explicar la situación ante el reclamo de la gran cantidad de usuarios que tiene, por supuesto, la cooperativa, y que no están recibiendo el beneficio patagónico. Pero para conocer mayores detalles, con gente y con el conocimiento, lo vamos a hablar justamente con Mauricio. Mauricio, ¿cómo le va? Buen día, Pablo Federico los saluda. Buen día, Pablo, ¿cómo va? Saludos para vos, para tu equipo y para la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, a ver si se puede entender con palabras, digo normales, no tan técnicas, porque esto es muy técnico el tema. ¿Cuál es la situación que están teniendo los usuarios justamente de la cooperativa? Bueno, sí, es un tema que se viene planteando en las últimas semanas, a raíz de que hay dos tipos de tarifas dentro del marco regulatorio de la provincia que no están gozando del descuento patagónico. Si me permitís, podemos hacer un breve repaso de cómo aparece el descuento y cómo terminamos donde terminamos. ¿Te parece? Sí, cómo no. Bueno, el servicio público, lo que es tarifa de energía, está regulado a nivel nacional y en las provincias no hay excepciones, sino que todas las provincias regulan su servicio. Entonces, con lo cual, ahí ya le damos el marco a la aplicación de cualquier tarifa que la cooperativa pueda estar facturando todos los meses. En ese marco regulatorio aparece en el 2002 la ley 13.001, que es la que establece el beneficio patagónico. Es una ley que le da rango normativo importante al beneficio, ya que anterior a ese año, anterior al 2002, se venían reconociendo beneficios en la tarifa, pero al no tener rango de ley, quizás por ahí en algunos años podría estar o no estar el beneficio estipulado. Entonces, a partir del 2002, con el carácter de ley, se le da sustentabilidad a ese beneficio y la misma ley establece quién va a ser la autoridad de aplicación y quién va a ser la encargada de regular ese beneficio del descuento patagónico. Ahí aparece el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, que dicta una norma, que es la 538 del 2007, es una resolución que está compuesta por un cuerpo normativo, es decir, un articulado y dos anexos, y considerando. Y justamente uno de los considerando es el que avala, digamos, a la práctica que está llevando adelante en la facturación de la cooperativa. Permítimelo que te lo lea. Ese considerando habla de que las bonificaciones serán establecidas para usuarios cautivos en jurisdicción provincial y con consumos típicos y permanentes. no estacionales. Y ahí ya aparece la primera exclusión del tipo de tarifa estacional, ¿no? Seguidamente... Mauricio, permítime, estacional sería para toda aquella gente que tiene un emprendimiento, ¿no? Bueno, ahí te comento. La estacionalidad es en el consumo, esto es importante, en el consumo, no en el tipo de actividad. ¿Por qué? Porque acá tenemos, en todo el área, digamos, en todas las localidades que gestiona la cooperativa, hay actividades que se desarrollan todo el año, es decir, que no tienen estacionalidad la actividad, pero sí tienen estacionalidad el consumo. ¿Cómo se determina la estacionalidad el consumo? Bueno, en el mismo marco regulatorio, hay un... Todos los años, en enero de cada año, se analiza el año calendario anterior. Por ejemplo, en enero del 2021 se analiza el 2020 por cada uno de los suministros, se realiza un promedio del consumo de todos los meses, ese promedio se lo incrementa a un porcentaje dependiendo del tipo de tarifa, si es una tarifa residencial común se lo incrementa en un 75%, y si es una tarifa general se lo incrementa en un 50%. Ese valor que te da en kilovat, porque te va a dar un valor en kilovat, lo tenés que comparar con cada uno de los consumos que tuvo el usuario durante el 2020 en cada uno de los meses. Si hay algún mes que supera el consumo en kilovat a ese promedio y a ese parámetro, esa tarifa pasa a ser estacional para el año corriente, digamos. Bien. Es un poco técnico, pero bueno... Sí, sí, por eso me imaginaba yo que era técnico, ¿no? Que era difícil de comprenderlo. Pero bueno, ahora se lo planteamos a la gente común. ¿Cómo podemos arreglar esta situación? ¿De qué depende? Bien. Al ser un marco normativo, depende justamente de un nuevo marco normativo que modifique el actual, ¿no? Bien. Lo que sí tenemos identificado, y esto está bueno para por ahí acortar el camino, es que hay una ley que establece el beneficio del descuento patagónico, esa ley establece quién es la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, y es ahí donde se debería gestionar la incorporación de las tarifas estacionales al descuento patagónico, ¿no? Bien. Entonces, entiendo que con una nueva resolución que modifique o complemente la actual, estaría solucionada la cuestión, ¿no? Bien. Mauricio, la presentación que ustedes hacen en el Consejo Liberante es justamente como para iniciar el trámite, para que sea elevado desde ahí este pedido, o ustedes ya lo hicieron en forma directa? No, exactamente. El Consejo de Administración, a través de su presidente, elevó una nota al Consejo Liberante y al Intendente del Partido, explicando justamente esta situación, dándole un poco de argumentos a la situación planteada por los usuarios, y ahí, a partir de ahí, son las autoridades los que deben gestionar algún tipo de comunicación con el Ministerio, porque entendemos que es una cuestión legislativa ejecutiva, la cooperativa por ahí puede acompañar, pero entiendo que no se podría llegar a hacer cargo de la totalidad de la gestión, ¿no? Bien. Bueno, yo por las dudas, a lo mejor hay gente que pueda entender que el reconocimiento del descuento patagónico lo debe o no lo quiere hacer la cooperativa. En definitiva, no se hace desde la cooperativa, sino que hay un reconocimiento por parte del Estado para con los usuarios. Hay una compensación. O sea, la cooperativa factura lo que tiene que facturar. Exactamente. Si es un servicio público, ahí no hay ningún tipo de decisión propia de la cooperativa. Son tarifas establecidas, un marco tarifario de acuerdo a ley, y bueno, es lo que aplica la cooperativa, ¿verdad? Bien, perfecto. Esto se da en los usuarios totales, porque a veces hablamos de San Blas, pero en definitiva estamos hablando de aquellos que están en los diferentes establecimientos rurales, o sea, estamos hablando de un servicio general, ¿no? Exactamente. Se analizan todos los usuarios de la siguiente localidad, de Bahía San Blas, Posito, Casas, Cardenal Caguero y Villa 7 de Marzo. Ese es el área de concesión de la cooperativa y también la zona rural, ¿no? Bien. Las tarifas rurales acceden a un beneficio del 33% del consumo. También hay un beneficio para las tarifas de alumbrado público, que es un 15. Las tarifas residenciales reciben un 18%. Las estacionales, dijimos que no les corresponde el beneficio según este marco normativo. Las tarifas generales reciben un 35% del beneficio, y las tarifas generales estacionales no reciben el beneficio. Eso es un poco el resumen en números, digamos, del beneficio de la ley. Bien. Hasta el día de hoy que ojalá se pueda llegar a modificar en parte, ¿no? Sí, exactamente. Mauricio, te agradezco mucho la atención. Te mando un abrazo. Pablo, hasta luego. Hasta luego. La palabra de Mauricio Tulesi es el contador justamente de la cooperativa de energía eléctrica de Bahía San Blas. Usted habrá visto luego del debate que se realizó en el Consejo Liberante donde dicho proyecto fue aprobado por unanimidad. También, por supuesto, como hombre de la Bahía, lo estuvo acompañando al proyecto el concejal Ricardo Angos. Queríamos conocer en detalle, yo sabía que iba a ser un poquito técnico, pero cómo desde la cooperativa y desde el Estado ahora, en el Consejo Liberante y el Poder Ejecutivo se trata de conseguir el beneficio para aquellos que todavía no están enmarcados en la normativa. Bueno, así que ya se ha comenzado, ya la cooperativa lo había hecho hace un tiempo y ojalá que tenga resultado a través del, como decíamos, de la presentación del Poder Ejecutivo Municipal. Nos vamos a la pausa, nos retrasamos un poquito con el infocampo. Pasaron 37 minutos de las 9 de la mañana. Presentó la información.